de la mediación. Importante resolver los problemas de una manera cordial y los problemas se dan en todos los ámbitos, en las escuelas, por ejemplo. Pedro Carvajal, titular del Instituto de Justicia Alternativa, bienvenido a Revista Jalisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, saludos a tus amables televidentes. A ver, en las escuelas y nos vamos directo a los ejemplos, porque muchas situaciones de conflictos se dan, sí, entre los alumnos, pero pudiera ser también entre los maestros, maestros y padres de familia. ¿Cómo los están ayudando ustedes para resolver los problemas? Sí, de hecho, en el Instituto de Justicia Alternativa tenemos programas muy interesantes, trabajamos con la niñez, como papirolas, participamos en papirolas, y hoy por hoy estamos en la ganadera, en la expo ganadera, también participando por ahí con los pequeñines. Y bueno, una cultura de paz, una cultura diferente a la adversarial, es lo que se trata de provocar en esos ámbitos, tanto de primaria, secundaria, preparatoria, para que ellos mismos vayan adoptando y generando un esquema, una estructura mental diferente a la que están acostumbrados, a la que ven el día a día en los noticieros, tanta situación que hay en estos días, de la delincuencia, de la carencia de comunicación, de la carencia de armonía. Entonces, estamos trabajando para que eso se revierta, que existe una transformación en esa manera de percibir el conflicto. El conflicto no es el problema, vamos, el tema, el conflicto es intrínseco al ser humano, lo malo es cuando se relaciona conflicto con violencia, eso es donde tenemos que trabajar desde tempranas edades en cuanto a los alumnos, para que identifiquen que el conflicto es el del día a día, viene implícito con el ser humano y la manera en que reaccionamos a esos conflictos es como crecemos, es como evolucionamos. Conflicto genera, ya lo habíamos comentado en otros programas, lo repito con mucho gusto, un conflicto genera crisis, esa crisis genera creatividad, opciones, esas opciones alternativas viables para una posible solución, esas alternativas propuestas, las propuestas, el acuerdo, y ahí no termina, ya cuando se logra el acuerdo, en los conflictos del día a día, se genera evolución y se genera paz en la sociedad. A ver, ¿qué problema se pudiera dar en una escuela y qué tipo de acuerdo se puede llegar? Claro, un conflicto que acabamos de atender, obviamente omitimos nombres por la confidencialidad, omitimos escuelas, y es tanto en las públicas y privadas, es lo mismo, es el factor humano, tenemos que capacitar alumnos, docentes y padres de familia. En este caso, hubo un problema muy serio de discriminación en cuanto a que era un hijo de padres divorciados. Entonces, eso no se puede permitir, las autoridades de las escuelas, obviamente, actuaron al respecto y precisamente se generó un conflicto ya entre padres de familias. Entonces, aquí la mediación fue precisamente para atender el conflicto que se había generado entre el padre defendiendo al hijo que estaba por ahí discriminando al otro niño y obviamente la madre del niño que, pues, de manera justificada, estaba reclamando, bueno, ¿por qué están discriminando a mi niño? Esto que sea madre soltera, madre divorciada, pues, no implica una situación diferente. Entonces, trabajar mucho en esa percepción y se logró hacer unas dinámicas del caucus, se llama técnicamente, que son, pues, nada más el término es para identificarlo, que son sesiones privadas con cada participante en un conflicto. En este caso, era el director de la escuela, dos profesores, la madre del pequeño, que en este caso fue víctima de bullying, y los padres del otro pequeño, así como también otros autoridades de la escuela que participaron. Entonces, llevamos el caucus con seis personas diferentes en salas privadas diferentes y hasta que llegamos a la zona de posible acuerdo, donde era efectivo el diálogo, pasamos a la mediación con muy buenos resultados. ¿Han dado seguimiento? ¿Han regresado a esa escuela para ver la situación? ¿Cómo? De hecho, se adoptó, es una escuela particular y se adoptó el esquema de la mediación escolar y están trabajando muy, muy duro en ese tema, esto, con muy buenos resultados. ¿Hay una coordinación con la Secretaría de Educación cuando identifica problemas entre profesores, padres de familia, maestros? Es correcto. ¿De que se los deriven a ustedes? Sí, tenemos, bueno, siguiendo el rasgo distintivo de este sexenio del señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que es general confianza, que es trabajar para que realmente se palpe la justicia y un real Estado de Derecho, en coordinación con el secretario Francisco Ayón, tenemos un proyecto en común para precisamente todo el sistema educativo primaria y secundarias en el Estado. Entonces, estamos trabajando en ello y los resultados van a ser el impacto directo a la sociedad de manera positiva. Si me permites, para los amargos televidentes, cualquier tema, sea mediación escolar, cualquier tipo de conflicto que tengan con el vecino, con alguna deuda. En familia. En familia, alguna herencia, cualquier tipo de conflicto, que asistan, por favor, ahí con nosotros, al Instituto de Justicia Alternativa, si me permites dar los teléfonos. Adelante, por favor. Es el 380-0000, mi extensión la 102, con mucho gusto lo vamos a atender, es gratuito y créanme que sí van a salir con un buen sabor de boca, en virtud de que vamos a trabajar para fortalecer las relaciones, lejos de polarizarles como pasa en un esquema de denuncias y demandas. Todos tienen que ir al Instituto, es decir, en esto de las escuelas, ustedes no acuden a las escuelas y ahí resolverle el problema. Bueno, tengo un equipo de primer nivel, lo comento al aire y lo reconozco, un reconocimiento para todos mis compañeros mediadores, validadores en general, todo el equipo, que precisamente se generan ciclos de capacitación y estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a las comunidades y también trabajando con empresas y vamos con toda la sociedad en general. Bien, pues a resolver los problemas, a hacer esto de la mediación que es importante para no entrar en tantos conflictos. Gracias por habernos acompañado y que pasen muy buen fin de semana. Muchísimas gracias, gracias a ti. Gracias, vámonos a la pausa a tiempo del corte informativo de noticias. Gracias, vámonos a la próxima. 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 ¡Vamos a la próxima! Gracias.